Música Quisiera dedicarte a todo el tiempo que me queda en esta vida Que estemos los dos juntos a alejar la eternidad Y no conozcas otro sufrimiento ni dolor que la alegría Que seas tan feliz que no lo pueda soportar Si tú fueras mi mujer, mi compañera Que tú viese conmigo siempre muy cerca Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras No sería distinto de otra manera Música Quisiera regalarte cuantos sueños inventé mientras dormía Música Que piensas que lo nuestro no es un juego y que te sientas solo mía Y aprendas a quererme cada día un poco más Música Si tú fueras mi mujer, mi compañera Música Y te tuviese conmigo siempre muy cerca Música Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras Música Todo sería distinto de otra manera Música Si tú fueras mi mujer, mi compañera Música Música Si tú fueras mi mujer, mi compañera Todo sería distinto de otra manera Música 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 Música